¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Milenio Televisión en este viernes, viernes 27 de enero, son las 17 horas. Paola Arquet, una semana con muchísima información y así la terminamos. Así es. ¡Vaya qué semana de noticias! Así es, así es. Un viernes lleno de información y que por supuesto ya está todo controlado por el equipo de Milenio 17 para poderle llevar todo esto digerido hasta su hogar. El día de hoy vamos a platicar con Jessica Iraíz Cuevas. Ella es la abogada de Lauro, el curandero que le platicábamos el día de ayer. Fue detenido por utilizar ayahuasca de forma medicinal y bueno, pues vamos a escuchar cuál es su situación legal ahora. Así es, es un tema que comenzamos a abordar ayer. Hay muchas cosas, sobre todo por supuesto los métodos vamos en un momento. Yo solamente le anuncio la historia del día que tiene que ver con un joven grafitero que falleció y cómo su madre se incorporó para tratar de honrar de alguna manera su memoria y pues nuestros compañeros de fotografía nos presentan esta historia. Y también se refirió al incidente ocurrido el 15 de enero después de que dos vagones y en conclusión la fiscalía informó entonces que son siete carpetas de investigación por hechos ocurridos en el metro. Tres respecto al caso de Viviana Salgado, quien fue acusada del delito de ataques a las vías de comunicación. Bueno y al respecto se le cuestionó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y aclarar que toda esta confrontación pues arrancó desde que la propia Claudia Sheinbaum hacía una petición de transparencia sobre los recursos que se usaron por parte de la misma Sandra Cuevas en la toma de protesta y desde ahí pues las cosas han ido subiendo de tono. Ahora, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, volvió a amagar, abandonar la contienda por la candidatura presidencial de Morena si se mantiene el método de la encuesta para elegir al candidato. Por cierto, otro tema que también se relaciona con Claudia Sheinbaum de aquel 2018 cuando pues evidentemente Monreal perdió en contra de ella por ese tipo de encuestas. Desde Nuevo León es donde Monreal señaló. Ahora, sin dar fecha ni cantidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador pronosticó esta mañana. Ahora, nos vamos a Michoacán para hablar de género y de igualdad. La Fiscalía del Estado obtuvo de un tribunal de enjuiciamiento sentencia condenatoria en contra de Diego Enner. Estamos pendientes de esa historia y es que hemos dado ya fiel seguimiento desde que se dio a conocer. Ahora, vamos a cambiar de información y para ello nos vamos hasta Toluca. Fue detenido Jesús Josafat Enner. Como le hemos platicado, Laura Inostrosa fue detenido a finales de septiembre. Y a propósito del tema, ayer se informó que se va a solicitar el cambio de prisión preventiva a prisión domiciliaria debido a la edad y al estado de salud de Lauro. Pero queremos saber mucho más a profundidad. No se trata nada más de dónde está detenido, sino de si su propia detención se justifica. Para ello nos vamos a enlazar con Jessica Iraíz Cuevas, abogada del médico. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, abogada? Primero, empezar por preguntarle en qué va el caso en estos momentos y si todavía se justifica estar hablando de que si va a tener prisión domiciliaria o, bueno, por lo menos el proceso se va a seguir desde su casa. Ok, bueno, mire, el día 3 de octubre el señor Lauro fue vinculado a proceso por el delito de introducción de narcótico al país, en este caso por el psicotrópico, que es un componente. Entonces vamos a seguir pendientes de este caso. Muchísimas gracias, abogada Jessica Iraíz Cuevas. Y bueno, pues ojalá todo esto resulte de la mejor manera. Gracias. Sí, que se ven. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, arrancamos con ciudades y para ello tenemos que hablar de lo que pasa por las noches porque al término de las jornadas laborales es un concepto muy interesante y muy necesario. No se trata nada más de que la noche sea para quienes se divierten, sino también para quienes trabajan y que sea igual de segura la ciudad durante la noche. Ahora, esta mañana se informó que el programa de mejoramiento urbano ha generado ya 370... Ahora, ya se los comentábamos al inicio del programa y es que después de la muerte del hijo de Atala Rodríguez se encontró en el graffiti un refugio para su dolor. La historia es de Yair Hernández. ¿Qué pieza nos armaron el equipo de fotografía de Milenio? La verdad es que es muy interesante conocer las historias que hay también detrás incluso del graffiti. Así es, mamá grafitera que de esa manera canaliza su dolor. Así es. Pues hacemos una pausa y regresamos con Deportes con N2. Mucho de qué amor. Muchísimas gracias, qué gusto terminar la semana aquí con ustedes. Y hable, me encanta la idea. Después de todas las historias de terror que ha tenido el fútbol, es muy bueno ver ese tipo de cosas. Así es. Bueno, pues así está. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Erika Montoya, que ya nos tuvo la buena de los deportes para el día de hoy. Así es. Y para cerrar Milenio 17. Así es. Bueno, nos vamos. Para terminar Milenio 17 en Deportes, porque ahora seguimos con M2. Yvette Salgado, cuéntanos qué traes el día de hoy. Buenas tardes. Qué gusto conversar con ustedes. Pues sí, tenemos recomendaciones. Pues buenos proyectos, Yvette. Gracias. Y ya sabe que para irnos bien y de buenas también en viernes, Milenio 17 les da una buena noticia. Y hoy tiene que ver con Nia Letai, estudiante de la universidad. Cuasi eternas. Y le pongo ciertos repartes. Con algunos paréntesis todavía. Bueno, así nos vamos de Milenio 17. Gracias por su compañía. Se quedan en buenas manos. Están en Milenio y nos vemos el lunes próximo a estas horas.